¿Tú puedes salir en la foto? No tenemos comisiones, no tenemos reuniones, no vamos a niñas. Aquí estamos hablando de un modelo. Estamos de un modelo que es una segunda fase o una tercera fase de una privatización de un sector. De un sector que además es un sector puntero y que además significa un servicio público que nosotros en absoluto podemos dejar en manos privadas. Estamos hablando de precarización, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de cosas que afectan directamente a la ciudadanía, pero sobre todo también a los trabajadores y trabajadoras del sector. Entendemos que eso, igual que puede ser en Renfe o puede ser en Adif, esas situaciones no pueden estar nunca en manos privadas. Por tanto, nosotros siempre hemos apostado por la renacionalización de estos sectores que son, para nosotros, son estratégicos y por tanto no pueden estar en manos de privada que lo único que busca es el beneficio y lo que nosotros buscamos es el beneficio público, no el privado. ¡Por un dólar público y social!